Hola gente, bienvenidos a un nuevo video, esta vez empezamos una nueva sesión, una nueva temporada de Fate Reviews. Vamos a hacer el review del capítulo número 1 del anime de Fate Grand Order Absolute Demonic from Babilonia. Pero bueno, ¿cómo vamos a hacer este review? Primero que nada voy a dar un resumen del capítulo, luego voy a dar opiniones de que me gustó y que no, para poder dar una calificación y al final un detalle o dato curioso de lo que fue el capítulo o los personajes. Sin más que decir, empecemos. El capítulo inicia con un fragmento de la épica de Gilgamesh, que la épica de Gilgamesh es prácticamente su leyenda, donde está Enkidu y Gil. Y vemos que está todo muy triste, ¿por qué? Porque Enkidu acaba de morir. Luego ponen un poco el presente tiempo después, donde Gilgamesh, ya como sabio, se da cuenta de que Caldea va a venir. Y pues sí, prácticamente después nos muestran a Caldea y llega Mash y se presenta con Romani y Ritsuke, los cuales discuten un poco de que ya viene la última singularidad, que va a ser hoy. Y mientras Romani dice que Solomon mandó el último grial a esta época, va mencionando todas las singularidades. Orleans, Septem, Oceanos, Londres, Norteamérica y la mejor referencia, Camelot. Luego llega Da Vinci solo para molestar un poco y después inician el Rai Chief, pero llegan cayendo desde el cielo. Entonces Mash utiliza su nuevo Phantoms, activando sus ascensions, activa su nuevo Phantoms, Lord Camelot y se salvan del impacto. Al aterrizar parece un poco de romance, pero pues se interrumpe y empiezan a hablar con Romani, pero se interrumpe su comunicación. Luego se encuentran a las bestias demoníacas y empieza un poco de pelea. Después de vencerlas, escuchan un grito desde el cielo, Ritsuka voltea y le cae Ishtar desde arriba. Entonces dice, ¿tú quién demonios eres? Después de platicar un rato y castigarlo porque según es un pecado tocarla, le explican todo sobre Caldea y quiénes son, ya que vienen. Y pues Ishtar simplemente se queda como que, ah, ok, pero pues igual están imbéciles. Luego aparecen bestias demoníacas e Ishtar pelea contra ellas en una secuencia muy, muy bien hecha. Me gustó bastante. Y pues juegan mucho con los ángulos raros que no voy a poner todos y al final termina ganando. Luego vienen a pelear juntos, pero Ishtar se va porque no, no quiere. Está ocupada en otra cosa. Les pregunta que si encontraron una cosa brillante, pero ellos simplemente no saben qué es. Esto va a ser muy importante para el meme de la diosa inútil. Entonces después de que se quedan peleando un rato, llega Enkido y los salva. Y al final simplemente se presentan y se vuelven compas. Luego los guía hacia Uruk para ver al rey Gilgamesh. Y en el camino les va contando cosas de qué está pasando. Le cuenta sobre la alianza de las tres diosas, que son los enemigos que tienen que vencer para restaurar la era. Y los lleva directo hacia el muro norte. El frente absoluto contra las bestias demoníacas Babilonia. Pero no tan rápido. Después de los créditos ponen en el bosque de cedros a Merlin y a Ana, el cual dice que ya llegó el último máster de la humanidad. Ahora sí, ahí termina el capítulo. Pero bueno gente, ¿qué puedo decir de este capítulo? Si ya vieron mis videos pasados, que si no han visto al menos el de yo yendo a ver la premiere de los primeros dos capítulos, se los dejo por aquí arriba y al final del video porque comparto más impresiones de primera reacción. Aquí como ya vi este capítulo hace una semana, simplemente les voy a contar que estuvo bastante bueno, me encantó. Las escenas de animación, las peleas, los personajes aunque simplemente presentaron muy poco. Y lo bueno de los personajes es hasta que llegue Merlin en el próximo capítulo. Pues aquí lo interesante fue ver a Ishtar más que nada. Y también vimos a Enkidu, un personaje que también se va a volver muy interesante. En calificación para este capítulo es un 10 de 10. Y creo que así les voy a estar poniendo a todos si es que lo siguen animando así. Como dato curioso vamos a hablar un poco de lo que mencioné de la épica de Gilgamesh. ¿Qué es la épica de Gilgamesh? Es su historia prácticamente. De cómo nació, cómo creció, cómo conoció a Enkidu y cómo se volvió el sabio que salió al inicio del capítulo. Y también hablemos de las Ascensions que mencioné. Cuando Mash utiliza su Noble Phantoms, vemos que le salen partes de ropa nueva que pues salen de la nada. En el juego de Fate and Order, literalmente cada Serpent tiene un Ascension y esto se obtiene mediante subir de nivel. Por ejemplo, llegas hasta cierto nivel, digamos 40, ya no puedes subir de nivel. Para incrementar el límite a 50, ocupas más objetos para darle más poder al Servant. Y ese es el Ascension, un Power Up. Cuando se lo activas o se lo pones, cambia la vestimenta y apariencia del personaje. Esto dándole más poder para que pueda subir más de nivel. Y pues vemos que Mash para activar su Noble Phantoms ocupaba esos Power Ups de sus Ascensions para poder activarlo. Y menciona un tal Galahag. ¿Quién es Galahag? Es un caballero de la mesa redonda. Al inicio de la First Order conocemos que un espíritu heroico la poseyó, pero no dicen cuál. Es hasta Camelot donde se descubre que es Galahag. Y la película de Camelot no la han visto, no ha salido. Si ya jugaron el juego, pues bien. Pero los que no conocen de esto, esto se va a presentar hasta la película de Camelot hasta el 2020. Aquí lo mencionan porque es después de Camelot. Babilonia es después de Camelot. Así que prácticamente los personajes ya pasaron por todo Camelot y saben de Galahag y otros detalles. Y bueno, el primer capítulo fue muy introductorio, prácticamente simplemente inició. Así que no voy a hablar de más detalles. Si quieren conocer qué pasa en el capítulo 2, ya narro qué pasa en mi video que también les dejo al final sobre el spoiler del capítulo 1 y 2. Por si no se quieren esperar una semana, pues aquí ya tengo qué pasa en el segundo capítulo. El cual, digamos que termina, termina mejor, termina mucho mejor que este. Y ya vemos a Merlin. También si no sabes nada de Fader and Order, hice historias de todas las singularidades. Y si no te dejo un pequeño video donde la resumo y menciono otros detalles de lo que tienes que saber de Fader and Order en las tarjetitas de aquí arriba. Y también, si no sabes quién es Ishtar o por qué se parece a Rin, que hace aquí Rin Tozaka, también te dejo un video explicando quién es este personaje y por qué se parece a Rin o por qué es Rin. Y sí, prácticamente eso sería todo. ¿A ti qué te pareció este capítulo? ¿Cugaste el juego o nomás estás viendo el anime? Si el video te gustó, dale like, comenta qué te pareció, te dejo mis redes sociales en la descripción, compártelo y suscríbete. Nos vemos. ¡Gracias!